Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de Didi no acepta mi tarjeta de crédito, causas y como solucionarlo. Con Didi es fácil programar viajes y brindar a sus usuarios precios accesibles, y es que ofrece distintos métodos de pago para mayor comodidad por medio de tarjeta de crédito, débito, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de Didi no acepta mi tarjeta de crédito, por lo que si quieres conocer las posibles causas y algunas soluciones, quedate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Didi es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante completa. Pero como cualquier aplicación, siempre puede generar algún tipo de falla o error. Y en esta ocasión es que no quiere aceptar tu tarjeta de crédito. Para esto lo primero que debes verificar es que tengas la aplicación completamente actualizada. Simplemente te diriges a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que esté actualizada, te va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, te va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. También déjame decirte que otra solución es que elimines la memoria caché de Didi. Para esto te vienes al apartado de ajustes. Y acá adentro vas a seleccionar donde dice aplicaciones. Posteriormente en administrar aplicaciones. Y acá adentro vas a buscar la aplicación de Didi. Que en este caso no la tengo, pero déjame decirte que el procedimiento es exactamente el mismo. Vas a ingresar dentro de la aplicación. Y en la parte inferior vas a elegir la opción de limpiar datos. Luego le das en limpiar caché, aceptar y listo. De esta forma lo más probable es que se haya solucionado tu problema. También déjame decirte que en algunas ocasiones es simplemente por tener salto insuficiente dentro de la tarjeta. Ya que como sabrás al momento de afiliar tu tarjeta, Didi hace un pequeño cobro. Para saber que la tarjeta es completamente verídica. En este caso si tu tarjeta de crédito no tiene absolutamente nada. Lo más probable es que no haga el proceso de verificación. Y no te deja asociar la tarjeta. También puede ser que tu tarjeta no sea compatible con la plataforma de Didi. Ya sea por el tipo de moneda que tiene, etc. Por lo que esto es algo que debes tener en cuenta. Ya que en algunas ocasiones la tarjeta no tiene autorización para realizar pagos en línea. Por lo que en este caso debes ponerte en contacto con las personas del banco. Para que así ellos te puedan dar una solución. Y tú, ¿pudiste solucionar el problema de que Didi no acepta tu tarjeta de crédito? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.